hola amigos bienvenidos a mi canal ya saben para los que no me conocen pues yo soy carolina y les doy la bienvenida a todos los nuevos que se han agregado a mi canal les doy las gracias y pues en este trabajo el trabajo doméstico o sea la limpieza de casas siempre se ha considerado exclusivamente la responsabilidad de las mujeres o las amas de casa ya saben relacionado al rol biológico de la maternidad pero ser ama de casa es el trabajo más cansado del mundo y no pagado yo la verdad no me dedico completamente dijéramos que a la casa y estar mirando todo alrededor de la casa porque no es así a mí gracias a dios pues tengo mis hijos y mi esposo que me ayudan bastante porque si no fuera por ellos también este a mi casa también estaría patas para arriba ya saben siempre tiene que este tenemos que estar en equipo haciendo de todo pero el trabajo de casa es muy muy cansado y pues no es pagado a veces las personas ni siquiera miran el esfuerzo que los demás hacen en la casa no agradecen nada entonces yo de verdad que para las mujeres que se dedican completamente a su casa y que están al pie del cañón desde que amanece hasta que anochece no terminan es de respetos para esas personas para esas mujeres o para esos hombres que están atrás de todo bueno pues este trabajo es para todos no nada más es para mujeres y la limpieza de casas a lo que nosotros nos dedicamos pues es un trabajo que lo hacemos entre mis hijos mi esposo y yo no hay a veces unas personas que nos ayudan este trabajo es muy cansado prácticamente lo máximo que llegamos a hacer son de tres a cuatro casas y eso si vamos cuatro personas ya que el trabajo es muy cansado porque tiene que ser muy detallado y tenemos que hacer el trabajo bien para quedar bien con los clientes no podemos decir que vamos a hacer un montón de casas porque si podríamos verdad este nada más entrar y medio mirar más medio limpiarlas y salir y ya estuvo pero la verdad el trabajo es muy pesado para hacerlo y para hacerlo bien para hacerlo mal hecho pues cualquiera verdad pero si quieren hacer el trabajo lo tienen que hacer bien se tiene que hacer bien entonces si máximo serían cuatro casas a como para tres personas eso es lo que nosotros ponemos ya si le pones o ustedes hacen demasiadas casas pues les aseguro que la última casa va a quedar mal hecha y ya van a estar muy cansados y se sale uno muy tarde así que pues hay que descansar y todo y tratar de trabajar rápido bien y por eso les digo que hay que ir pasito a pasito viendo los detalles qué es lo que se tiene que hacer por dónde se tiene que comenzar ahora sí que para que no andemos limpiando como locas o como locos por aquí por allá perdiendo el tiempo porque cada entrada y salida un cuarto es pérdida de tiempo tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer cuando entramos al cuarto o muchas veces ya conocemos la casa verdad pero para las muchachas que nos miran y que apenas van a empezar o estar empezando a limpiar casas pues tienen que ver bien qué es lo que primero tienen que hacer tienen que ir calculando sus tiempos y todo qué es lo que se hace en cada cuarto cada casa es diferente cada cuarto es diferente cada cama es diferente hay camas que las tienen pegadas a la pared y es bien imposible hacerla se tarda uno bastante eso es lo que esos son los detalles que uno tiene que revisar cuando va a dar estimados a ver cómo está la casa en qué condición por ejemplo este cuarto tiene un tiene espejos tiene una ventana entonces tenemos que mirar todas esas cosas para saber poder poder este dar un presupuesto y mirar todo lo que se tiene que hacer no tenemos que perder detalles hay veces que cuando ustedes van con un cliente el cliente rapidito dice este es un cuarto se pasa derecho y no te deja mirar qué es lo que incluye en el cuarto verdad muchas personas a medicinas y exagerada por cómo yo pienso y cómo hago las cosas pero la verdad a mí me ha funcionado para dar un presupuesto por teléfono lo que sea yo puedo dar un presupuesto por teléfono más o menos si me dicen la condición de acuerdo a cómo nosotros trabajamos me dicen a mí sabes que tengo una cama así así tengo una casa sigue así asado mirando unas fotos más o menos les doy un precio no el precio es fijo el precio ya se los doy exactamente se los damos más bien allá cuando llegamos a la casa pero eso hay que verlo qué es lo que se tiene que incluir y para poder llegar a sacar precios así pues hay que trabajarle mucho en sus tiempos de 1 como es de que uno trabaja como es de que uno hace el trabajo en todas las áreas no porque todos trabajamos diferente ok por ejemplo si van dos personas entre las dos pueden tender la cama y no puede así dejan estar dando vueltas de un lado a otro de la cama pueden trabajar dos personas juntas terminando las las camas y ya después se van se van a hacer cada quien lo que tenga que hacer hay personas que trabajan las dos todo el tiempo en los cuartos en los baños todos juntos juntas 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 pero también el estar juntas quita mucho tiempo de estar platicando para que ustedes puedan abarcar y hacer más casas y ganar dinero porque se supone que de eso se trata de ganar dinero porque es un trabajo no es algo que tenemos un hobby que nos encanta limpiar baños que nos encanta limpiar porque a mí me gusta limpiar y nos gusta que las cosas estén limpias pero no quiere decir que por eso voy a andar este regalando mi trabajo o que voy de a gratis a limpiar algún lugar porque no se supone que este es mi negocio entonces por eso yo cuido los tiempos de saber cuántas casas puedo hacer en cuánto tiempo me puedo salir de ahí qué es lo que tengo que hacer cómo lo tengo que hacer qué cosa tengo que llevarme al cuarto todo eso es muy muy importante saberlo y siempre se nos faltan cosas o se nos pasan cosas verdad pero hay que tratar siempre de estar lo más organizado que se pueda cuando llevan más personas pues tienen que saber a dónde van a poner a cada una saber en qué lugar la pongo a esta persona o a otra persona o si somos dos cómo le vamos a hacer hay que tener mucho cuidado en todo lo que hacemos porque también un error que comentamos por ejemplo puede pasar que a veces mandamos a las personas sin trabajar y qué es lo que hacen entre ellas no se llevan bien no se ayudan entonces el trabajo nunca sale si tú miras y tienes a muchachos trabajando contigo señoras trabajando contigo este bueno yo les digo muchachas porque por decirles jóvenes verdad no por decirles la muchacha la chacha porque hubo una señora que me comentó que porque les decía muchachas que eso era muy denigrante para mí no lo es denigrante este trabajo ni decirles muchachos porque yo las hago yo se los digo por jóvenes digo que están jóvenes las señoras verdad pero no en el afán de molestar a nadie pero bueno yo mando a las muchachas y yo les digo dónde tienen que estar y todo pero a veces no se llevan muy bien y si no se llevan bien cada quien hace lo que se le pega su regalada gana y el trabajo nunca sale entonces a eso hay que estar al pendiente de mirar si se llevan bien si no se llevan bien y si no puedes tratar de no poner las juntas y tratar de separarlas y es un poco difícil pero pues uno tiene que ver por su negocio verdad saber qué es lo que le conviene más si las personas que están yendo a limpiar contigo se están peleando pues no te conviene que vayan a armar un show van a vayan a hacer un show donde esté una casa de un cliente verdad pues entonces tenemos que saber dónde vamos a poner a las personas que nos ayudan ok bueno pues miren este cuarto y como les digo tiene hasta un ventilador tienen los cuadros hay que hacerlo bien hay que sacudirlo todo y pues así es como nosotros trabajamos no sé les también les quiero invitar a las personas que limpian casas yo sé que me miran muchas personas que no se dedican a la limpieza de las casas y les agradezco mucho por estar aquí y todo y también a las personas que tienen su negocio que me siguen y que les interesa saber un poquito más acerca de precios y cosas más diferentes acerca de la limpieza a los invito a que le den clic al botón que está abajo que dice joy es un club que tenemos para las personas que tienen negocio que se unan y que miren un poquito más acerca de lo del servicio de la limpieza esté un poquito más detallado bueno pues usar la aspiradora con las extensiones cosas muy importante para evitar que se vaya juntando cuando es un servicio recurrente pues prácticamente casi lo hacemos una vez al mes que se tenga que hacer todas las orillas también depende de las personas también depende cuántas personas ven en la casa porque nuestra casa está muy limpiecita no tiene a niños entonces la casa siempre se mantiene limpia y hay que ir a darle mantenimiento pero ojo el que vayamos a hacerle una limpieza básica no quiere decir que vamos a ir a ver la casa y nos vamos a salir que nada más vamos a aspirar y nos vamos a salir porque muchas personas cometen ese error que a veces cuando yo les decía ok muchachas esta casa es básico es limpieza básica ok éste tenemos tanto tiempo para sacarla y ellas se confundían con que era básico y que pues no hago aquí no hago allá más bien no hago nada yo decía bueno entonces que hicieron y pues tenemos la cama y aspiramos no y qué pasó con los muebles hay que sacudirlos pero es básico no 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 básico es quiere decir que no está mugroso que es un servicio recurrente que es una casa que la vamos a hacer rápida porque no nos vamos a entretener limpiando paredes o que las puertas también sucias vamos a limpiar puertas y están sucias pero tampoco nos vamos a entretener ahí tan y pues miren así nos quedó yo Gracias.